¡Vamos a ti! ¡Cumpleaños, Cotito! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que tengas siempre mucha alegría! ¡Que tengas siempre felicidad! ¡Que vivas mucho y que vienes a ti! ¡Todos tus sueños! ¡Hombre, tremendo cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha toda la vida! ¿Y para qué? ¿Para qué te vienes mal? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Hombre, la molenta! ¡Oh, bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Voy a tomar un maricón, mi hijo. ¡Ey, mi madre! Puta el face. Puta el face. Puta el face you wanna put. Bobbela, 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 Bobbela. Bobbela, 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 Bobbela. Bobbela, estamos en el cumpleaños del voto vacilando, tomando, fumando unos charros. Ahora falta el jocito que se saque unos caños. Estamos terrible vacilando. Tomando unos copites. Aquí con los vios, terrible cantando. Ahora vamos a entrar en el momento vacilando, grabando. Para el amigo acá. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Dalo! ¡Térate la rima! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡If you're gonna go and take a ride of me! ¡Well, I'm gonna end it all ride of me! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pas me the money! ¡Oh! Ya, dale. ¡Térate una rima, loco! stoppage guy like this already arm rate, but I would like to hear you anything go out of my heart. it's a little girl out. You dass are looking. I pixato. You will ask, but. Gracias.